Y hay una acusación, lógicamente, porque no se puede violar la cuarentena, menos con encuentros. Un partido de pádel y un asado. Distendidos, un grupo de amigos, sin distanciamiento social, como si nada, como si nada hubiese ocurrido. Estamos hablando de dos hechos que ocurrieron en distintos momentos. Marcos Rojo, entre los rumores de salida de estudiantes y un furioso comunicado en Instagram. El defensor se defendió, salió al cruce de la versión que indica que el club no le renovará el contrato, pero lo concreto es que mientras la mayoría de la población termina cumpliendo el aislamiento, el jugador queda inmerso en un nuevo escándalo. El futbolista de estudiantes fue grabado en un club de la localidad de Villa Elvira. El video se viralizó, son imágenes del jugador con un grupo. Marcos Rojo rompió la cuarentena, volvió a hacer tendencia en las redes sociales cuando advirtieron que se trataba del jugador de estudiantes. Fue grabado por un vecino de esta localidad. Caminaba en la quinta de verano del Centro Literario Israelita, situado en la intersección de las calles 7 y 602. Allí es donde lo sorprendieron. Según testigos, el jugador de 30 años habría estado acompañado por al menos otros dos individuos. Autoridades del Centro Israelí aseguraron que el club no se encuentra abierto y que allí se cumplen estrictamente los protocolos sanitarios. Sabemos que esto no está permitido y hasta ofrecimos formalmente ese espacio y nuestra sede al municipio para usarlo para atención sanitaria. De esta manera se desliga el centro de la acción individual de Marcos Rojo de romper la cuarentena. Estamos dentro de las instituciones que aportaron sus espacios al municipio ante el coronavirus y ante la necesidad de tener más camas a disposición de aquellos que necesiten la atención para ser atendidos.